Al momento, como ven, nos encontramos aquí en la avenida Virgen de Cotoca, Cuarto Anillo, con nuestro personal y con nuestros vehículos de emergencia, desde la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Abastecimiento, dando cumplimiento a la instrucción del ingeniero Ariel Hino, con nuestro personal operativo, para brindar el apoyo a los feligreses que se van a dar cita en esta oportunidad, en esta fecha, 14 de diciembre, que van caminando hasta el santuario de Cotoca. Nosotros vamos a cubrir nuestra jurisdicción municipal con tres carros bomberos, dos camionetas de intervención rápida y una ambulancia con médicos y paramédicos, quienes vamos a estar distribuidos estratégicamente, en coordinación con la policía boliviana, que van a hacer el corte de la vía para que puedan caminar tranquilos por esa zona y pedirle a aquellas personas que van a hacer esta caminata que utilicen solamente la vía que va a estar habilitada peatonalmente, porque la otra vía va a estar habilitada para el tráfico vehicular, entonces lo que menos queremos es tener personas lesionadas o afectaciones a su integridad física. Para todo ello, vamos a dar al servicio nuestro número de emergencia, el 812 5050, está activo, para que usted pueda reportar cualquier situación. Vamos a estar ubicados aquí en el cuarto anillo Virgen de Cotoca, en la zona del Trillo, en la zona de Guapilo, en el Jardín Botánico, que es nuestra jurisdicción municipal, para brindar toda la atención correspondiente como gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra. Gracias. 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 Gracias.